...podría hacerse realidad. A nivel federal, el dinero de la millonaria industria de la marihuana en bancos es considerado delito federal y lavado de dinero. Sin embargo, el Procurador General del país dijo que es importante que esta industria tenga el acceso al sistema bancario. Rafael Enríquez nos tiene todos los detalles. Fue durante una charla en la Universidad de Virginia que el Procurador de Justicia, Eric Holder, dijo que es importante desde un punto de vista legal autorizar a lugares que venden marihuana tener acceso al sistema bancario para que no continúen manejando enormes cantidades de dinero en efectivo. Si bien hace un par de semanas compañías como Visa y Mastercard empezaron a realizar algunas actividades en dispensarios de marihuana en Colorado, el depósito del mismo en bancos es ilegal y es que procesar dinero por la venta de marihuana pone en riesgo a los bancos asegurados federalmente de que les presenten cargos de asociación con el crimen organizado. Michael Elliott, director ejecutivo del Grupo de Industriales de Marihuana Medicinal del Estado habla al respecto. Estamos cautelosamente optimistas que esta medida pueda resolver en un futuro el problema de seguridad que representa para nuestra industria. Al menos queremos que los dispensarios puedan tener cuentas de cheques donde depositar su dinero. Mientras tanto, este mediodía la oficina del gobernador de Colorado expresaba su satisfacción y alivio al conocer el plan del procurador del país, pues permitirá un manejo más seguro de los ingresos generados por esta industria. Industria que este año generará hasta 700 millones de dólares en Colorado. Sin embargo, aún se desconoce cómo el Departamento del Tesoro, agencias del orden federales y la Oficina de Rentas Internas trabajarán en conjunto respecto a este polémico tema, pues la marihuana continúa clasificada como narcótico ilegal bajo la ley federal, ley que ahora será ignorada por el propio abogado de la nación. En Denver, Rafael Enríquez, Noticias Colorado.